Lo que estamos haciendo es detectar la problemática visual en la edad temprana de estos niños, porque de eso va a depender que el día de mañana ese chico tenga la maduración visual que sea corregido con un lente. Así que la primera etapa fue en los jardines con el aparato Plus Optic, que mediante su tecnología nos permite hacer un screening, un tamizaje del paciente que está bien, del que está mal, y de todos esos pacientes en el grupo de que dio como resultado al remitir, están hoy acá presentes para hacer la medición de la huesa visual y hacerle el fondo de ojos más la autorrefractometría dilatada, que vendría a ser el valor de lo que sería el tamaño de su ojo, para que después nosotros con ese dato poder hacer un lente que mejore la visión que el paciente hoy me está refiriendo. Antes la detección era por parte del maestro, pero yo lo encasillo más o menos en el color negro. Hoy, con este aparato estamos detectando esos grises, para que el día de mañana ese gris no se transforme en un negro. Así que, nada, muy contento, a predisposición siempre con el Club de Leones cuando me comentaron la iniciativa, porque qué mejor que ayudar a todo este grupo etario, que es el futuro de cualquier lugar. Lo que hicimos hoy fue contabilizar la problemática que el equipo remitió. Y sí, todos los chicos que vimos hoy estaban por debajo de la normal. Entonces, todos ellos ahora están haciendo el tiempo para que el efecto de las gotas me permitan a mí llevar a cabo el estudio que voy a realizar a continuación.